Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a trabajar sobre mi uña natural, ya coloqué dos capitas de activo y también la forma escultura Voy a trabajar con el acrílico Almond Rose de colección Naturel Aplique la primera perla alargando la almendra y recuerda que esta técnica ya no se encapsula así que es importante darle el volumen desde este punto Voy a aplicar otra perla más hacia el área de la cutícula para completar pero de ser necesario colocaremos más acrílico Es importante ver por diferentes ángulos la aplicación para identificar si es que faltara producto Si se fijan, aquí se puede checar la altura ya del peralte de mi aplicación Voy a rehumedecer otra vez un poquito el acrílico para no tener problemas al adherir mi siguiente producto voy a trabajar con el acrílico Serenité y también con el acrílico Apasioné los dos son de colección Inspire Voy a aplicar con mucho cuidado Primero el acrílico Apasioné Este tono es transparente en color uva Lo voy a aplicar y voy a procurar hacer mi base lo más delguita posible ya que voy a encapsular artículos Voy a limpiar muy bien el área de la almendra Esto en caso de que llegase a tocar con mi acrílico oscuro el tono de maquillaje Ahora del otro lado de la base voy a aplicar el acrílico Serenité Este también es un acrílico transparente y de igual forma hay que tener cuidado de no manchar el área del maquillaje Voy a aplicar la base delgada y también le voy a ir dando la estructura y al mismo tiempo voy a ir combinando estos dos tonos hasta llegar al largo que necesito trabajar Una vez que realicé toda la base Una vez que tengo lista mi base voy a encapsular artículos de decoración pero los voy a adherir con acrílico cristal muy húmedo Es importante que esa capita de cristal quede delgadita para que no engrose la aplicación ya que posterior a esto es necesario encapsular la punta Voy a encapsular con acrílico cristal toda la punta Antes de que termine de secar por completo el acrílico voy a utilizar mi pinza para curva C y voy a presionar muy ligeramente para asegurarme de que queden bien presionadas las anclas de tensión Voy a comenzar a limar con máquina pulidor Ahora voy a dar a estructura con lima grano 100 y por último voy a pulir con esponja Es importante limpiar el polvito antes de comenzar a decorar con esmalte Voy a utilizar una pluma en tono blanco para realizar unas cuantas grecas Y una vez que seque voy a aplicar una capita de active solamente en el área de la cutícula y para sellar voy a aplicar gel determinado Cephin Voy a presionar y llegar hasta los laterales y también es importante aplicar en el frente y así meteré a curar a lámpara Muchas gracias por su atención Les mando un beso a todos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!